bienvenidos a ordanitos varios hoy vamos a hacer un vídeo complementario de uno que ya está en el canal que es sobre la reparación de esta arrocera este marca black and decker y bueno en el primer tutorial sobre esta arrocera hablé más que todo sobre o se concentraba más que todo era sobre el circuito eléctrico en esta oportunidad vamos a hablar es sobre algunas algunos componentes que trae esta arrocera hablamos de este circuito eléctrico y si por ahí se logra ver en el circuito eléctrico vamos a encontrar una resistencia grande ahí se lo muestro lista cuál es vamos a encontrar una resistencia pequeña esta es la que hace que la cocina esté tibia porque cuando llega la temperatura de cocción ella automáticamente debe apagar esta resistencia la grande y entonces automáticamente al apagarse esta empieza a funcionar esta que es una chiquita que tiene menor temperatura menos batiaje al tener menos batiaje calienta menos aunque es igual 120 voltios pero lo que hace es mantener tibia en lo que está aquí dentro de la olla vamos a encontrar un switch en este caso sería un platino que tiene uno solo vamos a encontrar dos halógenos dos resistencias algunas en vez de tener 100k como ésta 100k y 100k tienen 47k 68k eso es para bajar un poco el la corriente a los halógenos que son dos estos halógenos prenden alternadamente cuando está encendido 11 está apagado y al revés igualmente la resistencia cuando la grande está prendida está está apagada la chiquita y también al revés ok no trabajan los dos a la vez sólo alternadamente ahora vamos con esta explicación a la parte de adentro tutorial complementario por aquí entran ciento entramos 120 voltios eso significa que por aquí vamos tenemos que meterle una fase que siento no una fase que 220 voltios y le metemos 0 voltios es decir el neutro entonces se promedio en las corrientes y da 110 120 bueno esta piecita es la que cuando está montada le hace peso a este señor que está acá y este señor cuando lo bajamos bajamos esta pieza por el peso no este el peso este lo empuja empuja esto hacia acá abajo y cuando nosotros pulsamos este señor el switch se queda activado y empieza a funcionar la resistencia grande pero cuando supuestamente debería funcionar así cuando llega a cierta temperatura de cocción entonces el mecanismo que está adentro hace que este botón que está pulsado se desconecte debería desconectar desconectarse solo pero ahorita esta cocina no está haciendo eso por eso fue que me la mandaron y pregunte con la que lo tiene me dijo eso que no está disparando no se está apagando una vez que llega la temperatura de cocción bueno entonces en este caso el problema debe estar en este señor vamos a sacarlo a ver cuál es el problema yo yo lo desarme una primera vez y él tiene interiormente es un imán que cuando uno lo pulsa uno empuja esto cierra la distancia cuando uno pulsa aquí entonces ahí se quedó pegado es por el imán hay dos piecitas que se quedan pegadas pero encima no es tan fuerte no es tan fuerte cosa que cuando uno con la mano le hace así lo despega y al despegarse se abre el platino cuando uno pulsa se cierra el platino empieza a trabajar la resistencia grande cuando esto se dispara hacia arriba sea manual o sea porque llegó a la temperatura de cocción se dispara y al dispararse aunque esto esté pulsado se dispara o sea lo que hace es que el platino abra y al abrir platina se apaga esta resistencia grande y comienza a trabajar la resistencia pequeña que vamos a ver en una cuadrada y prende este que dice bueno pero vamos a desarmar para hacerlo sacamos estos dos tornillos este y este y luego lo sacamos así palanqueados allá ok una vez sacado los dos tornillos buscamos la manera de palanquear lo que así para que se despegue la tapita de este ganchito aquí sacamos y aquí vamos a ver las piezas esta cuadradita es una resistencia para que mantenga los alimentos tibios como es de 57 vatios a 120 voltios eso va a ser que cuando ya caliente como produce poquito bateaje eso va a producir poquito calentamiento va a ser un calor necesario solo para mantener tibio lo que tengamos acá ok esta es la resistencia pequeña la que en el gráfico dice resistencia pequeña y la resistencia grande que sería esta grandota internamente trae la resistencia y las juntas de la resistencia son estas y vemos una esta que está conectada aquí y aquí tenemos la otra pasa que tampoco el cable no deja ver pero en esta dirección puede ser que la veamos quita una quita otra aquí están las puntas de la resistencia a éste se le meten 120 voltios o 110 igualmente a éstas se le meten 120 voltios o 110 esta resistencia grande de cuánto batiaje es bueno aquí en la tapita de atrás dice que es de 500 vatios en cambio está chiquitica de 57 vean la diferencia de batiaje eso indica la diferencia también de calor que produce que produce casi la chiquita casi diez veces menos calor que la grande muy bien cuando nosotros movemos la plantita está que está acá ahí no se activa porque para poder activarse tenemos que pulsar este botón hacia abajo y ese lo hace el peso de la olla que está allí entonces cuando nosotros lo jugamos hacia abajo y a su vez movemos la palanquita vean que ahora si se queda activado y qué pasa cuando se activa la palanquita bueno lo que pasa es que aquí hay un platino que el que el que en el dibujo aparece dice switch tiene un solo switch y ese switch es el que hace que empieza a trabajar la resistencia grande o se desconecta la resistencia grande el trabajo de este switch cuando pasamos acá vean que se cierra el circuito el platino y ahí empezaría a trabajar la resistencia grande cuando soltamos aquí esta palanquita tiene esta parte aquí metálica abre el platino mecánicamente y eso desconecta la resistencia grande ahora está esta máquina digamos tiene un problema me dijo la dueña eléctricamente está funcionando bien tanto los cables bien estatal porque no con su mucha corriente pero el problema lo tienes aquí en este en el mecanismo como lo desarmamos bueno vamos a comenzar a desarmar esta piecita se despega así esta piecita está unida a esta por una platina que lo que está es doblada vamos a doblarlo aquí de esta manera quizás no lo vean mucho en el vídeo pero ustedes lo van a ver cuando lo vengan así cerquita que doblan la plaquita esta que puede entrar por una abertura que tiene allí que concuerde la abertura de la pero está de abajo está de abajo se despegó para sacar la otra pieza la bala que está abajo aquí también tiene una orejita la derechamos una derechamos la otra usted lo van a mirar después cuando lo tengan más cerca y ahí ya cayó ya cayó aquí está este es el material que desconecta la máquina cuando llegue a la temperatura tiene un resortico este y vea el trabajito y ahí está digamos separado pero cuando yo lo empujo acá lo empujo él se queda abajo porque porque pega un imán que está allí y como los imanes trabajan y hasta en cierta distancia uno lo va cerrando y el regresa pero cuando uno lo cerca suficiente pega y se queda por limán se queda se queda activado se queda ahí ahora como hice yo para poder sacar esta pieza porque se pudiera sacar por aquí entonces esta parte un poquito más delicada para como otra vez va a costar entonces que hice por aquí atrás agarro un dremel y hice varias cortaduras así para poder levantar esta pieza vamos a abrir esta pieza 1 2 3 4 5 6 bueno yo le abrí tres a cada uno pero ustedes les abrían las que ustedes consideren y ahora sí puedo sacar los pies y cómo sale así va que es lo que tiene amigos tiene aquí un imán vean bueno yo no he visto en el canal todavía un tutorial que muestre que trae este aparato internamente se lo estoy mostrando ahorita trae un imán cuadradito mire ahora este imán tengo una aquí tengo una llave vean la fuerza que tiene tiene fuerza para agarrar esta llave no es que es mucha fuerza pero si lo pongo así suavecito si agarra vean entonces este imán bueno este resorte lo mantiene separado allá tiene déjame ver que tiene ya cuando se acerca lo suficiente el imán se pega de la plaqueta que está aquí abajo y él se queda activado pero no es tan fuerte como poco como para impedir que uno lo pueda jalar facilito se despega pega se despega esto es un hierro incluso se agarra por aquí atrás bueno amigos le digo que parece que mis sospechas de cómo trabaja este activador y desactivador de la cocina es que cuando se calienta el imán pierde las propiedades y se despega y vean por ejemplo ahorita y tengo la plancha la revista lo pagué pero note que yo lo que lo quiero activar y ahí vean que se quedó conectado vamos a encender la plancha y vamos a ver que el calor hace que se desactive mire cómo estás está echando ya humito la plancha está muy caliente y vean cómo se abrió ahí está aquí voy a apagarlo yo lo pagué pero como todavía está caliente vean que no se queda no se queda activado vamos a hacerlo así para que ustedes vean no es que yo lo estoy en el o bajo y no se queda no se queda abajo y cuando no sopla mucho rápido pierde el sentido y pierde el oxígeno ahí está vean que ahora si se quedó vamos a ponerla aquí vamos a prender y vean cuando se va a desconectar cuando sube se apaga la rocera y en ese momento queda activada es la resistencia chiquita la cuadradita vamos a ver ahí está agarrando calor vean que en cierto momento se dispara estamos esperando todavía que se desactive vean como salto a cierto calor se desactiva ahora y la manera de meterlo es simplemente colocando acá este señor que le hace cierta presión para despegarlo cierta presión no mucha pero algo le hace cierta presión para despegarlo y cuando llega el calor termina de abrir allí metemos ahora esta pieza aquí ahí y acá este trabajo ok vamos a armar metemos la piecita ya y ahora las orejitas estas que doblamos vamos a otra vez voy a colocarla en su sitio esa orejita es para que esta pieza no se salga cerramos y solo vamos a dejar las tres paticas de estas que son las que van a sujetar aquí le metemos el resorte el sistema se tiene cuidado porque no tiene el mismo diámetro en ambos lados tiene que ser así ponemos al revés el resorte y pasa para allá así y ahora vamos a meterlo por allí por el hueco este y coincidimos las tres patas unos huequitos ahí y ahora vamos a doblar las punticas los huequitos para un lado para un lado así así no se sale ya debe hacer este trabajito subir y bajar ahora vamos a meter la piecita de central la subimos y debe coincidir con la punta de la la barrita esta ahí y ahora doblamos la punta para que no se salga y ahora doblamos la punta listo vamos a pulsar para que se active pulsamos ahí abajo y ponemos la palanquita se debe quedar se debe quedar activada y conectado el platino en caso que se active así y no enciende hay que limpiar los platinos por aquí puede ser que tenga un poquito por ahí y para eso agarramos una lija de papel no tan gruesa quizá 200 y 200 piquitos la metemos entre los terminales la lija lija de papel entre los terminales y la movemos de ella para acá para limpiar los contactos que pudiera hacer que problemas sean los contactos que están sucios y no hace el pase de corriente en mi tutorial anterior muestro como cuál es el circuito eléctrico así que no lo voy a mostrar en este quiero agregarle al tutorial este detalle aquí tenemos la cocina volteada verdad aquí tenemos la barra la barra que está señalada en la flecha esta barra que es la que acciona aquí el mecanismo para de talimán por esa piecita bueno esta barrita yo la doble la podemos doblar en esta posición como está aquí en la parte roja haciéndole la barriguita hacia abajo o haciendo la barriguita hacia arriba dependiendo de eso entonces hará que esto se desconecte un poquito antes o se desconecte un poquito después esa fue la única parte en que pude digamos graduarla ok usted tendrá que experimentar doblarlo un poquito así en forma de B la línea esta aquí la palanquita que está acá aquí es la que uno pero ese detalle es importante porque todo lo demás estaba correcto de la rocera lo único que se desconectaba o se apagaba antes del tiempo entonces lo que como todo estaba perfectamente el imán y todo eso entonces lo que hice fue dobló un poquito esta barrita en esta dirección horizontal pero le embarrillo un poquito hacia arriba como haciéndole un poquito más de presión aquí al resorte el mecanismo acá doblan hacia arriba y prueban a ver ponen a calentar algo y ve si se pone un arroz a ver si se calienta completo y se apaga todo si se desconecta antes entonces bueno le dan al revés ustedes ven allí esa es la única manera que yo vi como pude variar el tiempo en que se desconectaba la rocera porque del resto todo estaba bien pero ese detalle ustedes tendrán que experimentar ahí bueno lo cierto es que a cierta temperatura debería disparar la pieza esta bueno nos vemos suscríbase vean el primer tutorial de este para que vean algunos detalles que no mencioné aquí lo mencioné al primero y al revés lo estamos viendo que la pasen bien